Bienvenidas y bienvenidos al taller de marcas 2022 dictado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Este tercer encuentro está destinado a las usuarias y a los usuarios que ya realizaron un registro o para aquellos que se dediquen a asesorar sobre propiedad industrial o quieran profundizar temas de oposiciones, renovaciones y transferencia de marcas. En primer lugar escucharán a Fernando Viñez Ibarra, líder experto de la División de Resolución de Oposiciones, quien disertará sobre el procedimiento administrativo de resolución de oposiciones. Seguidamente hablará la doctora Gabriela Velotti, jefa del Departamento de Estudio de Fondo y antes del 2020 jefa de renovaciones. Se explayará sobre la renovación de registros marcarios, su declaración de uso y de medio término. Por último expondrá la doctora María Di Giorno, analista de la Dirección de Transferencia de Tecnología y explicará qué es una transferencia o cambio de rubro de una marca, sobre quiénes pueden transferirla y qué tipos de transferencias existen, También hablará sobre cuáles son los requisitos formales para poder instrumentar el acto. Al finalizar cada ponencia tendrán 10 minutos para hacer las preguntas pertinentes. La pueden escribir en el chat o levantar la mano y abrimos el micrófono. Muchas gracias. Buen día. Comenzamos entonces este encuentro con la parte que me toca, el procedimiento administrativo de resolución de oposiciones, a partir de la reforma de la Ley de Marcas y Designaciones, la 22.362, por la 27.444 de modernización y simplificación que justamente tendió e incluyó dentro de sus previsiones este procedimiento en el cual, como vamos a ver más adelante, ha significado un gran cambio de paradigma de lo que ocurría anteriormente. Luego, esto fue reglamentado por la resolución del INPI P-183 del 2018. Antes de esta reforma, este trámite era judicial. Tramitaba en el Fuero Civil y Comercial Federal, en el cual el solicitante que no había obtenido el levantamiento de una oposición debía iniciar un juicio por cese de oposición contra el oponente. En el antiguo régimen de la Ley de Marcas original, la 22.362, había un plazo de un año una vez notificada la oposición para obtener ese levantamiento. Que se exteriorizaba con un acuerdo entre las partes y si no se lograba ese acuerdo, debía sí o sí el solicitante iniciar esta acción judicial que hemos mencionado por cese de oposición. Si no lo hacía, se le decretaba una resolución de abandono. Este abandono que extrañan de repente, sobre todo, algunos agentes y que pese a que estamos dentro de este régimen nuevo, todavía piden que se declare algún abandono. Que no existe más y no se puede hacer. También estaba prevista en esa legislación la renuncia a la acción judicial. Hay que mencionar también en la Ley de Marcas colectivas, la 26.355, que ya incluía una resolución de oposiciones en sede administrativa, con un recurso ante la Justicia Civil y Comercial Federal, que fue donde tramitaba el cese de oposición y que también está presente en el nuevo procedimiento. Ahora, esta Ley de Marcas colectivas es un régimen absolutamente distinto. No lo vamos a tratar acá, ni la Ley de Marcas colectivas, ni su trámite de resolución. Está dirigido a los actores de la economía social, a tal punto que para tener una marca hay que estar en el registro de efectores del Ministerio de Desarrollo Social. Así que es muy limitado su ámbito y no lo vamos a ver aquí. Luego de la reforma de la Ley 27.444 y una vez reglamentado por la Resolución 183 del 2018, el trámite es absolutamente administrativo. Partes importantes a tener en cuenta. Hay una intervención obligatoria de abogado o agente de propiedad industrial que debe patrocinar al interesado. No puede hacerlo por sí mismo, puede hacerlo a través de apoderados, por supuesto, pero siempre tiene que ser abogado o agente de propiedad del apoderado o bien patrocinante. Se trata de un proceso contradictorio entre el solicitante y el oponente donde el INPI es un tercero imparcial que es el que resuelve. El punto fundamental que, como dijimos antes, implicó un cambio de paradigma es que hay una obligación de mantener la oposición. Así como antes era el solicitante el que debía moverse, digamos, y conseguir el levantamiento de la oposición y si no lo lograba tenía que iniciar un juicio en el Fuero Comercial Civil y Comercial Federal, ahora es el oponente quien debe mantener la oposición oblando para ello un arancel y, por supuesto, como dijimos antes, recurriendo a un abogado o un agente de la propiedad industrial. Esto implica algunos cambios importantes porque el solicitante, de repente, si es un particular, muchas veces no contesta el mantenimiento de oposición. Trae muchas veces muchos planteos relacionados con que si no se contesta una oposición debería automáticamente declarársela fundada como veremos más adelante ello no puede ser así. El trámite sí o sí debe ser continuado. Incluso ya hay resoluciones de la Cámara al respecto. Como mencionamos también antes en relación con las marcas colectivas, también hay en este procedimiento previsto un recurso directo de apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Si bien ese recurso se presenta aquí en el INPI, es la Cámara la que lo resuelve. Retrocediendo un poco, tenemos que decir qué es la oposición. Tenemos una definición bastante precisa que nos dice que es la pieza por la cual un tercero formula una petición contra una solicitud de registro de marca con el objetivo de su rechazo total o parcial ante la violación de prohibiciones previstas en la ley y o la afectación de su derecho. Si bien acá mencionamos las dos posibilidades, más del 90 diría, incluso más del 99% de las oposiciones son por la afectación del derecho del oponente. El interés es el módulo de las acciones y cuando se ven afectados, ahí es cuando hacen esta presentación. No hay nadie tan altruista, digamos, o como sea, para estar planteando una oposición si realmente no está afectando o no cree que está afectando su derecho, su patrimonio y por violación de las prohibiciones previstas en la ley como sería el uso de una designación necesaria, la utilización del nombre de un país, realmente son una minoría, aunque en este caso del país sí habría alguien afectado y existen bastantes presentaciones. La oposición se ingresa por el portal de trámite con el formulario de oposición y el pago dentro de los 30 días de la publicación de la solicitud. La solicitud se publica en el boletín de marcas, a partir de ese momento empieza a correr ese plazo de 30 días para oponerse. Antes se ingresaba también con un formulario, pero era en formato papel y el pago muchas veces se sigue acá en el infinismo. Ahora todo es absolutamente digital. Por su parte, el escrito de mantenimiento de oposición es el instrumento de defensa de carácter facultativo a través del cual se presentan argumentos contrarios a la concesión de la marca para que este acto de la concesión no se produzca. Se formaliza con el pago de mantenimiento de oposición. Acá hay un detalle muy importante y que si bien se dice que el escrito de mantenimiento es de carácter facultativo, el pago en cambio no lo es. Acá hay que hacer una pequeña digresión porque a veces solamente se paga y a veces se mantiene. Si bien lo general es que se presente un escrito ampliando los fundamentos, en la oposición, en el formulario, generalmente se ponen argumentos escuetos. Suele ocurrir que el oponente cita simplemente sus marcas en base a las cuales se opone, simplemente da el nombre de la marca, indica si es mixta, que tiene también diseño, menciona el número de registro o el número de acta, si es que todavía no está concedida, pero es anterior a la solicitud a la cual se opone, generalmente niegan el interés legítimo del solicitante e invocan los artículos pertinentes de la ley de marcas. Ahora bien, nadie determina qué contenido tiene que tener esta oposición y muchos se explayan al respecto y por ahí después entonces consideren innecesario ampliar en el mantenimiento. En cambio, muchos toman este mantenimiento como si fuera ya una demanda y por el contrario se explayan quizás a tan demasía trayendo hoja y hoja de pura y prudencia y demás que siempre pero no necesariamente sobre todo un exceso no le sube el caso. Es importante también decir que solo se resuelven por este procedimiento que estamos viendo las oposiciones mantenidas y ya vamos a ver también qué ocurre con aquellas que no son mantenidas, es decir, que no se pagó el arancel. En el procedimiento para las oposiciones, para la resolución de las oposiciones, hay varios principios generales que se aplican. Uno de ellos es que todos los plazos que están previstos son hábiles y son improrrogables. Tenemos, por supuesto, como en todo caso, una excepción que vendría a ser, después lo volveremos a ver, pero ya lo vamos anticipando, por acuerdo de las partes una vez que se clausura el periodo de prueba y se les notifica que se pone el expediente para que las partes expresen sus argumentos finales, pueden pedir de común acuerdo una prórroga para intentar un acuerdo en una mediación. En ese caso, se considera la prórroga y después veremos lo que ocurre cuando estemos específicamente en esa parte del procedimiento. Otro de los principios es que todas las notificaciones que se realizan no tienen plazo de suspensión como sí ocurre en general con todos los plazos de las enmarcas. En este caso no hay ninguna suspensión. También se aplica un principio de amplitud probatoria lamentablemente circunscrito a las posibilidades de producción en sede administrativa. Como vamos a ver también más adelante, hay varios medios de prueba que realmente no son factibles de producir y que en todo caso una vez denegados podrán ser revisados en cámaras si hay alguna apelación para que justamente las partes no queden sin la oportunidad de producir toda la prueba que consideren pertinente. Como habíamos dicho antes también que está la intervención obligatoria de un letrado o de un agente de la propiedad industrial. Es un punto fundamental que tienen que tener en cuenta las partes para que no se queden sin su oportunidad de hacer su planteo porque no, no es tenido en cuenta el escrito que no cuenta con patrocinio. Otro dato importante, hemos visto que hay previsto un recurso ante la resolución que tramita ante la justicia en lo civil y comercial federal. en cambio no es susceptible de impugnación por las vías recursivas del procedimiento administrativo ninguna otra providencia que se toma durante el proceso. También hay una excepción en este caso. La excepción está para aquellas providencias o resoluciones que tengan que ver con el mantenimiento en sí mismo. En la práctica lo más común es que por algún motivo algún defecto del sistema o lo que fuere se convierte en llamado de atención una posición en que en realidad ha sido mantenida y que el atancel ha sido abonado. En ese caso sí puede interponerse un recurso y se puede ver el mismo y es más se ha hecho lugar a varios recursos en ese sentido. También debemos ver que puede haber planteos de caducidad o nulidad de las marcas relacionadas con el conflicto. Acá hay que tener cuidado y hay que separar lo que es el planteo de caducidad o nulidad de una marca en particular y en específico y por fuera de este ámbito que tramita y lo lleva la división de recursos con aquella que se da dentro del marco del procedimiento de resolución de oposiciones. generalmente este va a ser el caso en que el solicitante va a estar planteando la caducidad o nulidad de una marca que el oponente ha citado como antecedente y es el fundamento de su oposición y puede estar planteando la caducidad por falta de uso o la nulidad por algún motivo de procedimiento o no de lo que tiene que ver con el artículo 24 inciso B que sigue estando a cargo de la justicia volviendo al procedimiento tenemos que decir que en el artículo décimo quinto se indica que se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezcan la solicitud aquí es que comienza como habíamos dicho previamente y después tendremos un cuadro en el que se grafica un periodo de tres meses que antes era de un año y ahora es de tres meses en el cual está previsto que se logre el levantamiento de la oposición por acuerdos de partes lamentablemente muchas veces no se llega y ahí es que llegamos al paso siguiente vencido este plazo del artículo 15 de la ley de marcas si todavía hay oposiciones sin levantar se va a notificar al oponente para que las mantenga como vimos previamente pagando y allí también puede ampliar fundamentos este se le otorga un plazo de 15 días hábiles para ello deben entonces mantener la vigencia y ampliar los fundamentos facultativamente ofreciendo en ese momento las pruebas que van a ser proveídas luego de el traslado correspondiente al solicitante la falta de pago de arancel se considera como la falta de interés en mantener vigente la protesta y la consecuencia es la conversión de la oposición en un llamado de atención es decir no es que desaparece la oposición pero pasa de tener previsto todo este procedimiento a un simple llamado de atención en el cual no es vinculante y que por supuesto llegado el momento fondo lo verá pero no es como este caso en el que sí sería vinculante tenemos aquí entonces el gráfico no todavía del trámite de la oposición el trámite administrativo de la oposición pero sí una vez que se publica la oposición perdón se publica la solicitud y existe la una oposición fondo emite una vista como hemos visto por tres meses notificaciones es la quien emite y publica la vista en el boletín en esos tres meses si no hay un acuerdo entre las partes se intima al oponente a que mantenga la oposición por 15 días aquí hay dos posibilidades puede ser que se pague o que no se pague si mantiene y paga va a seguir todo este procedimiento en el cual vamos a seguir adelante si no paga como hemos dicho se publica como llamado de atención y no va a haber trámite de procedimiento de resolución administrativa una vez también está la posibilidad de que se recurra esa conversión en llamados de atención si se hace lugar va a venir también este procedimiento en cambio si no se hace lugar ya va a ir directamente a fondo después de todo esto llegamos por fin al procedimiento en sí mismo de la resolución de las oposiciones llegado a la admisión de oposiciones un mantenimiento lo primero que corresponde es correr traslado al solicitante esto es la práctica en un principio era bastante dificultoso porque se me ocurrió así como estamos hablando que se llega a este procedimiento en una simplificación de los trámites dentro de la simplificación estaba todo el pase y la digitalización de todas las carpetas y todos los expedientes del INPI como hemos visto ahora el mantenimiento es digital en otra época era un formulario esos formularios no estaban cargados todavía en los expedientes digitales y debe es fundamental para el derecho de defensa de las partes que en la grilla digital a la que tienen acceso del expediente estén absolutamente todas las presentaciones en ese momento los escritos de mantenimiento se hacían todavía en su mayor parte en forma presencial y el propio INPI que nos digitalizaba luego hubo un régimen mixto y ahora exclusivamente se presentan en formato digital había que digitalizar absolutamente todos los formularios de oposición y también hasta verificar que estuviera pago el mantenimiento terminado esta parte engorrosa se emitía la vista de traslado el traslado como hemos visto es por 15 días hábiles vencido ese plazo sin contestación por parte del solicitante o con la contestación en la cual opone todas sus defensas y también ofrece medidas de prueba se produce la apertura de prueba en la prueba si bien como hemos visto hay un principio por el cual se tiende a una amplitud el ámbito es limitado lamentablemente no tenemos la capacidad de producir algunas medidas de prueba que quizás serían conducentes y la medida de prueba por excelencia en este ámbito pasa a ser la constatación ¿qué es la constatación? no solamente se van a estar constatando por datos del INPI las marcas con las cuales se fundamenta el oponente sino también otras constancias de acuerdo al caso por ejemplo muchas veces se nos solicita y se ordenan medidas de todas las marcas registradas en una determinada clase que contengan un determinado término o una determinada partícula para demostrar así que es de uso común en la clase lo cual va a ser obviamente importante para la resolución del caso se pueden también constatar muchas constancias en otros organismos que están en internet se pueden constatar incluso la autenticidad de marcas en extranjero se pueden constatar presentaciones impresiones que las partes han arrimado sobre páginas de internet que en este caso por ahí viene bien tener en cuenta que lleva un tiempo todo este trámite y muchas veces nos piden constataciones y el tiempo ha pasado y las publicaciones en internet se van modificando algunas páginas ya no existen otras han variado en su contenido uno por supuesto deja constancia de eso pero quizás sería aconsejable para quien está ofreciendo este tipo de pruebas acompañar alguna copia certificada y no confiar simplemente en esta constatación teniendo en cuenta ese tiempo que necesariamente va a transcurrir y esta dinámica de internet que determina esta cuestión muchas otras pruebas debemos reemplazarlas todavía nos ofrecen prueba informativa por ejemplo que es el libre oficio al mismo INPI para hacer alguna constatación o alguna otra cuestión y somos nosotros mismos así que obviamente lo reemplazamos por constatación que vamos a realizar pero también ofrecen muchos oficios otros organismos que lo reemplazamos por un informe que el propio abogado puede pedir y le pueden dar y simplemente lo que le pedimos y ordenamos es que lo acompañen en tiempo oportuno dentro del plazo de prueba también se ofrecen pericias que realmente no es la idea producirla pero de repente alguna pericia contable que se ve que realmente puede ser útil para la resolución del caso ordenamos la reemplazamos por un informe presentado por un contador le solicitamos le ordenamos que esté debidamente legalizado en el caso de capital por consejo profesional en el caso de las provincias por los respectivos colegios y en el cual estén los mismos puntos que están ofreciendo esto se reúna de acuerdo a qué se trata el caso más que nada lo hemos ordenado por ejemplo en casos que se invocan marcas de hecho la marca de hecho requiere sí o sí que es muy importante la prueba y tenemos que atararnos entonces a facturas por ejemplo que van a surgir de la pericial contable es importante la antigüedad que sea realmente un uso considerable y anterior por supuesto a la solicitud a la cual se oponen también para las marcas de hecho es útil la prueba informativa en la cual por ejemplo un proveedor de mercadería le pide a un supermercado que en base a sus archivos informe las compras que le han hecho durante X tiempo y va a estar realmente permitiendo apreciar la existencia de esa marca de hecho es uno de los casos que más tenemos en cuenta una vez que termina el periodo de prueba que es de 40 días se clausura este periodo sale una providencia que se notifica las partes para que facultativamente también expresen sus argumentos finales es el equivalente del alegato en el juicio con la diferencia digamos que no tiene que referirse estrictamente a las pruebas tal es así que muchas veces un solicitante que no ha contestado el traslado al mantenimiento de oposición si se presenta y brinda sus argumentos finales obviamente va a ser una desventaja para ellos no haber contado con prueba pero si pueden tranquilamente oponer sus defensas que van a ser tenidas en cuenta así que yo les diría que el escrito argumentos finales puede valer la pena también incluso muchos casos para el oponente que es la primera oportunidad que va a tener para decir algo respecto a la defensa que haya ejercido el solicitante al contestar el mantenimiento de oposición y aquí como hemos visto antes está una posibilidad de que las partes pidan una interrupción se dice más bien sería una prórroga de este plazo para intentar una mediación si bien sería un poco tardío ocurre muchas veces como ocurre en cualquier juicio que uno aprecia cómo viene la mano la prueba que hay producida y realmente puede modificarse la posibilidad y llegar a un acuerdo que no se pudo antes incluso hasta quizás limitando el solicitante su solicitud en forma un poco tardía pero que se va a tener en cuenta si se ha pedido esta prórroga cuando termina este único plazo previsto pasa igualmente entonces para argumentos finales se notifica las partes y está en la misma llegamos a la misma parte que si no hubiera existido la prórroga que es la resolución de la oposición la división de oposiciones emite dictamen ese dictamen luego será aceptado o no por la dirección que va a sacar la resolución la resolución se notifica las partes también mediante boletín está previsto entonces que pueda apelarse incluso hemos tenido apelaciones de parte de solicitantes que no han contestado ni han presentado argumentos finales y han obtenido pronunciamiento favorable en la Cámara Civil y Comercial la Cámara Civil y Comercial como vimos sigue siendo entonces sigue teniendo la última palabra como la tenía en el caso de cuando esto tramitaba en ese fuero en forma completa una vez que ellos tienen incluso la posibilidad de rever las medidas de prueba que se han tomado no hemos visto todavía casos en que se haya producido prueba es más este caso que les comentaba se ha denegado pero era un caso justamente que el solicitante no se había presentado y realmente era tardía un ofrecimiento de prueba a esa altura pero la posibilidad en los otros casos siempre está de que se revea por eso nosotros decimos que no se limiten cuando están ofreciendo prueba porque después van a tener esa oportunidad por más que en nuestro procedimiento administrativo no se produzca van a tener aquí la última oportunidad cuando se produce el pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial también se notifica las partes llega el fin del procedimiento y va a pasar a fondo cuando en definitiva es quien va a conceder o no la marca cuando llegamos con oposiciones infundadas a estar concediendo la marca cuando llegamos con una posición fundada no necesariamente va a ocurrir pero siempre el fondo es quien tiene la última palabra llegamos al final y está previsto si tienen preguntas para hacer sobre este tema este va a ser el momento hola qué tal yo soy Claudio Viallo quería hacer una pregunta dada las facultades que tiene el INPI para adecuar y hasta modificar la norma en cuanto a procedimiento ¿está previsto algo relacionado con oposiciones a una misma marca en distintas clases como para que haya una resolución conjunta un tratamiento conjunto y evitar pronunciamientos así contradictorios independientemente de la tasa digamos o sea como para que se maneje todo junto y la segunda pregunta sería en el caso de que eso no se puede acumular si se puede acumular en el recurso directo o sea todas las oposiciones en un solo recurso no sé si en este momento haya alguna previsión al respecto el tema de la acumulación no está previsto de hecho nosotros tenemos en cuenta cuando existen distintas oposiciones y que realmente podrían agruparse e intentamos que los tenga un solo examinador de repente no es posible en el cúmulo de tareas que van llegando y sobre todo porque tenemos una cierta distribución temporal y de repente no llegan al mismo tiempo y la que está relacionada ya tiene una en un estado muy avanzado pero si se tiene en cuenta el antecedente es algo a tener en cuenta no soy yo precisamente quien debe resolverlo yo creo que es algo que se podría hacer pero que todavía no está previsto en cuanto a la parte del recurso entiendo que no tiene su plazo pero ya que no se puede en el recurso y no porque salvo que salgan juntas las resoluciones porque si no tiene un plazo perentorio y tiene que ponerlo sí o sí yo tengo un caso en que están son cuatro posiciones no sé sino cinco están todas en la misma sala la sala los va a resolver conjuntamente pero se dio así pudimos juntarlas en su momento y salieron todas juntas ya le digo eran cinco o seis una quedó firme y las demás se recurrieron están todas juntas y se se pudo hacer y va a ocurrir pero no porque esté determinado simplemente se pudo hacer y es lo más lógico y razonable y lo pudimos lograr pero va a haber casos en que no ocurra así y los plazos perentorios los van a obligar a estar presentándose en cada caso gracias no pregunta sí buen día qué tal buen día Daniel Alvarelo es mi nombre quería hacerte una consulta en relación a los plazos porque tengo posiciones que recién me notifican de oficialmente la protesta al año y medio esos plazos van a bajar en algún momento tienen pensado en bajarlos como comentamos en algún momento esto viene de un arrastre durante todo el 2018 en que ya estaba vigente el nuevo régimen pero no estaba todavía determinado el procedimiento fueron acumulándose muchas oposiciones luego también eso más las adaptaciones del sistema del INPI que realmente fueron numerosas no pueden imaginarse realmente la gente de sistemas lo que ha trabajado con esto juntamente obviamente con los demás pero realmente fue un trabajo muy importante y para colmo una vez que logra arrancarse tuvimos todos los plazos suspendidos durante la pandemia desde marzo hasta diciembre del 2020 con lo cual nosotros seguimos trabajando seguimos poniéndonos aprovechamos para ponernos al día pero siempre hasta un punto porque el siguiente que implicaba una notificación no se podía hacer o mejor dicho podía publicarse pero no corría el plazo así que toda providencia toda resolución que se tomó durante ese tiempo pasó sí o sí a enero del año siguiente realmente implicó un cúmulo de oposiciones eso tampoco es tanta la gente que puede dedicarse a eso estamos todo el día a full yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante tanto en sistemas como en la edición de oposiciones estamos a tambor batiente y se manejan muchísimos casos yo creo que esos plazos se van acortando y se van a seguir acortando más pero en ese sentido hay que seguir repitiendo un poco de paciencia todo esto lamentablemente ocurrió y se está solucionando pero hay un arrastre desde ya agradezco la respuesta y destaco que la tarea del INPI por lo menos en mi caso tengo respuesta a todas las consultas vía mail muy rápido el departamento del sistema lo mismo la verdad lo felicito bueno gracias en nombre de todos los que están quedando implicados gracias buenos días quería hacer una consulta entonces si mantenía ya la oposición el solicitante el titular de la marca no la contesta no contesta ese traslado porque digamos no se defiende podría ocurrir que de todas maneras pase todo ese proceso y después fondo termine igualmente resolviendo a favor del solicitante sin que haya digamos contestado ese mantenimiento de la oposición sin que haya ofrecido pruebas sin que haya presentado los argumentos finales ¿eso puede ocurrir? Puede ocurrir la verdad es que va a ser una minoría absoluta de casos pero puede ocurrir no es lo usual pero hay oposiciones realmente que no tienen mucho fundamento así que tranquilamente puede ocurrir claro claro si siempre va a convenir no necesariamente presentar presentar una defensa lógicamente siempre va a convenir pero pegado el caso de todas maneras igual el INPI va a resolver y el fondo va a resolver y podría tratarse de una oposición infundada tranquilamente si si muchísimas gracias no por favor buenos días buenos días qué tal buenos días Pablo Alvera de Rosario tenía dos preguntas pero justamente usted ya me respondió una que era de los plazos suspendidos en el 2020 hubo alguna algún otro periodo de suspensión de plazos de ahí en adelante no bien perfecto vas a tener algún día aislado feriado y cosas así pero no suspensiones bien perfecto bueno mi segunda pregunta entiendo que en el plazo de 90 días que se notifica la oposición a veces le agrega un artículo de ley que a veces es algún antecedente fonético de alguna marca similar se congeló bueno quedamos con la pregunta por la mitad pero tomando ya que estamos este tema no estaría de más hablar de eso la vista que emite fondo no solamente contiene la oposición sino también alguna observación que hace el organismo puede estar referida a una incursión en las prohibiciones del artículo 2 o cualquier otra prohibición esta vista si bien está previsto tiene su propio plazo y debe contestarse generalmente el solicitante si tiene al mismo tiempo una oposición se guarda sus cartas y no las muestra lo cual no está mal después siempre está tiempo aunque sea pagando un arancel si se le venció algún plazo siempre está tiempo de contestar esas objeciones y no está mostrándole las cartas al oponente también suele ocurrir y esto es un llamado de atención para los solicitantes que confunden las dos vistas y en ese momento contestan la oposición cosa que es inoportuna para empezar porque la oposición que como hemos visto se presentaba con un formulario puede ser ampliada en sus fundamentos y si están esos fundamentos ampliados y están contestando antes van a perder la oportunidad de tener en cuenta todo lo que luego amplíe el oponente de todas también van a tener la oportunidad de mantener esto cuando se les corra la vista pertinente pero yo he visto en general que con eso ya se quedan tranquilos y si ofrecen pruebas en ese momento no es oportuna no puede tenerse en cuenta así que realmente no es aconsejable Hola doctor ¿Cómo está? Un gusto ¿Qué tal? Les saluda desde Rosario también soy agente quería consultarle si ya que se refirió a las a las nulidades o caducidades dentro del procedimiento de oposiciones si ha habido alguna resolución al respecto dentro de yo sé que la casuística también es muy poca pero si ha habido alguna resolución No, no, no todavía no por un tema práctico que es que un poco cayó la cuestión primero en un limbo pero no estaba previsto ni siquiera el arancel que debía abonarse en ese caso y que las primeras mantenimientos no estaban bien adecuados entonces recién salió después el arancel correspondiente el código de arancel para que puedan pagarlo todo eso fue trayendo una serie de retrasos en esos casos en particular así que todavía no hay ninguna resolución no sé si lo hay en el caso de las que son independientes exactamente no lo sé pero nuestra dentro del procedimiento de oposiciones no todavía perfecto gracias disculpe doctor toqué toqué la sí sí no es que toqué la zapatilla se me apagó la computadora no porque igual yo un poco anticipándome respondí hacia donde iba la pregunta pero por ahí haya quedado algo en el tintero así que puedo volver a formularla o escúchame igualmente la gente la respondió igualmente a partir de mañana para poder ver este taller grabado en el canal de youtube del infil así que vamos a pasar respuesta ahí porque ya tenemos que continuar con la segunda charla perdón ¿puedo hacer yo una pregunta al respecto? muy breve ya tenemos que continuar sí es en relación a lo que contestó a esta pregunta de la persona que recién habló usted dijo que la vista del antecedente se podía contestar más adelante abonando un arancel ¿para esto hay algún plazo puntual porque no lo tengo presente? bueno lamentablemente yo tampoco no es yo estoy específicamente en la resolución de oposiciones y le estoy hablando por lo que veo veo contestaciones muy posteriores y veo que hay un arancel por esa extensión de plazo pero no es en particular no 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 está bien pero refiere es el plazo de extensión de plazo no es que vencido de la extensión de plazo se puede seguir contestando abonando un arancel no 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 perfecto muchas gracias yo tenía una consulta la segunda charla nos llevamos más tiempo pueden hacer todas las consultas que quieran a infoinpi arroba impi.go.ar o a infomancas arroba impi.go.ar se responde a la brevedad y disculpe porque si no nos llegamos a poner las siguientes charlas que quedan muchas gracias gracias hola buenos días soy Gabriela Belotti soy jefa del departamento estudio de fondo y también tengo a cargo de renovaciones de que antes fui jefa bueno entonces vamos a empezar con el registro con la renovación de marcas este acá bueno ¿cuál es el marco normativo? tenemos la ley de marcas que fue modificada la 22.362 modificada por la ley 27.444 donde dice que el artículo 5 dice que la marca dura 10 años y se puede renovar cada 10 años indefinidamente a condición de que se usen porque la idea es que las marcas se usen y que no se tengan sin usar y ahí porque hay gente que necesita utilizar esa marca después dice que el artículo 10 una se puede solicitar la renovación por clase o sea si tenemos una marca un signo marcario pero lo tenemos protegido en varias clases tenemos que hacer renovación por cada una de esos registros y indicar qué productos o servicios va a distinguir eso es importante antiguamente ahora en la actualidad las marcas se piden para proteger marca es un signo que protege productos y servicios en la actualidad uno tiene que solicitar en una clase determinada una indicando qué productos o servicios va a proteger anteriormente tenemos que decían que decían toda la clase quiere decir que muchos no no distinguían cuáles eran los productos o servicios a proteger sino de que decían para todos los productos de la clase tan para todo o para todos los servicios de la clase tan bueno el artículo y después tenemos el artículo 26 que habla de las marcas de defensa las marcas de defensa son uno son aquellas marcas signos que se piden en todas las clases o en varias clases relacionadas para proteger una clase en específico unos productos y servicios que están en una clase por ejemplo hay ejemplos los bancos el banco de la Galicia tiene protegido en todas las clases desde la 1 hasta la 45 entonces también tiene protegido en la clase 30 o por ejemplo Coca-Cola que tiene desde la 1 hasta la 45 o Disney esos son ejemplos de empresas muy grandes que protegen en todas las clases o sea protegen productos de servicios que están agrupados en todas las clases en las 45 clases por ejemplo y en el caso de que Disney en general no tiene productos de la clase 7 que son maquinarias o no no tiene productos de la clase 12 pero no tiene protegido entonces eso son las marcas de defensa y después el artículo 26 que habla de la declaración jurada de término que después vamos a seguir hablando después tenemos el acuerdo de NISA que es en relación a que nosotros usamos la clasificación que de NISA y también tenemos todo lo que es las ediciones de clasificación reclasificación y reunificación que vamos a explicar más adelante y después tenemos la resolución 123 del barra 19 que cambió cuál es el plazo de la renovación antiguamente se vencía el día un determinado día y solamente se podía pedir la renovación dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la marca actualmente se puede pedir la renovación dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de la marca o sea puede pedirlo mucho antes y después del vencimiento tenemos 6 meses más para pedir la renovación pero abonando el doble de arancel entonces teníamos hasta el día del vencimiento se puede pedir la renovación pagando el arancel de renovación pasado el día del vencimiento son los 6 meses posteriores se puede pedir la renovación pero abonando el doble la multa es el doble bueno el artículo dice el término de duración el artículo 5 de la ley dice que el término de duración de la marca de 10 años y podrá ser renovada indefinidamente por periodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los 5 años previos a cada vencimiento en la comercialización de un producto en la protección de la prestación de un servicio o comparte una designación de una actividad ¿qué quiere decir esto? que cuando uno solicita una renovación tiene que declarar que la usa tiene que decir que la usa la única forma de saberlo nosotros es con una declaración jurada nosotros no vamos a averiguar si la usa o no entonces uno de los requisitos que es uno de los principales requisitos para pedir la renovación es que esté usada y la única forma de saberlo es mediante la declaración que cada cada persona que renueva declara si la usó si usó la marca ¿dónde se hace esto? es cuando ustedes solicitan la renovación hay un espacio que dice que dice que declaró bajo juramento que la marca ha sido utilizada en los últimos cinco años anteriores a su vencimiento y tiene que decir ¿en qué? no me puede decir en la clase lo importante es que diga ¿en qué? o algún producto por ejemplo si uno tiene una panadería hace pan ponga producto de confitería o ponga pan dentro de la clase 30 por ejemplo en el caso de las marcas de defensa que son por ejemplo Disney puede poner que lo haya utilizado en alguna clase dentro de los que ellos tienen o en qué producto de alguna clase no es necesario que sea de la clase en que se está registrado está renovando en ese momento el artículo 9 de la ley dice una marca puede ser registrada por dos o más personas entonces cuando van a renovar tienen que renovarla en forma conjunta no se puede renovar por un uno solo porque en realidad es un bloque la marca entonces si tenemos dos titulares tienen que venir los dos titulares regresar a renovar después el artículo 20 dice cuando ese ya como más procedimiento cuando se solicite la renovación del registro se efectuará conforme con lo establecido en el artículo 10 y se presentará además una declaración jurada que la que consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el artículo 5 dentro de los cinco años anteriores al vencimiento de la marca por lo menos en una de las clases o si fue utilizada como designación y se indicará según corresponde el producto o servicio de la actividad dictada la resolución aprobatoria del registro de la renovación se entregará al solicitante el certificado respectivo bueno entonces hablamos de la declaración jurada de los últimos cinco años anteriores al vencimiento que la necesaria para poder renovar una marca el artículo 26 de la ley de marcas dijo incorporó algo nuevo que dice así mismo una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca y antes del veintinito del sexto año su tetelar deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiera hecho de la marca hasta ese momento y la resolución 123 2019 dice los titulares de aquellas marcas que hubieran sido concedidas a partir del 12 de enero de 2013 deberá presentar una declaración jurada de uso de los primeros cinco años desde su vigencia entonces esta declaración jurada del artículo 26 es la que nació o sea se volvió exigible con la con la resolución 123 de 2019 entonces qué significa que todas esas marcas que fueron concedidas en el año a partir del 12 de enero de 2013 deberán el titular o su apoderado o su representante legal deberá presentar una declaración jurada que nosotros le decimos de medio término que en realidad es una declaración jurada de que Sicio usó la marca dentro de los primeros cinco años de vigencia que no es lo mismo que es exigible para la renovación que dice dentro de los últimos cinco años desde anteriores a su vencimiento ¿qué pasa? no es obligatorio el uso dentro de los primeros cinco años de su vigencia pero entonces si usted presenta una declaración jurada y dice que no la usa no es que no le vamos a a permitir o la renovación futura sino que si llega a haber un una demanda una acción por por caducidad de falta de uso de la marca estaría con un punto estaría ayudando a que esa caducidad de marca se está diciendo que no no la usa como una prueba a favor de la caducidad de la marca por falta de uso en el caso de que no no se presente esta declaración jurada de medio término dentro del quinto y sexto año bueno esto además tiene un arancel si usted presenta una declaración jurada de medio término que es un escrito donde tiene un arancel de mil pesos entonces entre el quinto y sexto año abonaría mil pesos si no lo hace entre el quinto y sexto año lo puede hacer entre el sexto y séptimo año abonando una multa de 500 pesos más y así hasta el momento de la renovación cuando se vaya a renovar la marca el sistema le va a decir va a hacer el cálculo que por ejemplo si usted presentó la renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la marca pero no presentó la declaración jurada que le correspondía hacer porque su marca había sido otorgada a partir del 12 de enero de 2013 automáticamente el sistema le va a cobrar tanto la declaración jurada de uso que no presentó de mil pesos más las multas por cada mes por cada año que no presentó entonces el arancel de renovación se va a subir un poco más qué pasa si no o sea el sistema no le va a permitir ingresar la renovación porque usted no abonó esas esas declaraciones juradas de meditar entonces no va a poder renovar eso sería la sanción por no presentar esa declaración jurada bueno ahora vamos a pasar a lo que es la reclasificación cuando usted va a renovar tiene una marca esa marca protege productos y servicios o servicios y están en un agrupado según una clase por la muchas veces algún producto o servicio que usted tiene en su marca pasó de una clase a otra entonces por eso es que haya una renovación hay que verificar primero hay que tener claro qué es lo que quieren renovar qué producto o servicio porque no se no se renuevan clases sino productos o servicios entonces ¿cuáles son la normativa aplicable en todo lo que es renovación reclasificación reunificación la disposición de marcas son todas disposiciones de marcas la 147 del 2002 que es relativo a servicios disposición 225 de 2002 relativa a productos la 1415 del 2007 y la 2150 de 2016 bueno ahora vamos a explicar todo por partes el artículo 2 el de la 147 de 2002 y la 225 de 2002 dice que en caso de que la solicitud de renovación cuando la marca se reclasifica en más de una clase se presentará una solicitud con sus respectivas descripciones por cada una de las clases que resulten a las que se le asignará un número de acta distinto se va a abonar como si fuera una renovación simple se abona por cada una de ellas eso es para el mantenimiento esto es en el caso de servicios hay un artículo parecido pero en el caso de productos ¿qué pasa? por ejemplo yo tengo acá un listado por ejemplo tenemos en el año 2002 hubo en la clase 42 estaban protegidos muchos montón de servicios entre ellos los servicios médicos entonces si yo tenía una Marta que protegía servicios médicos en la clase 42 a partir de la disposición 147 de 2002 esos servicios médicos pasaron a las 44 pero además tenía otros servicios que estaban en la 42 que quedaron en la 42 en esa disposición entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que solicitar una tengo estaban todos en una misma clase esos servicios pero para si yo quería renovar reclasificaba los servicios médicos de la clase que estaban en la clase 42 pasaron a la 44 entonces presentaba una renovación por los servicios médicos en la clase 44 y pagaba por esa renovación en el caso del servicio que se quedó en la 42 hacía una renovación en la 42 y pagaba por la renovación de la 42 entonces tenemos eso son más o menos son todas las ediciones que tenemos de NISA quiere decir que en varios años hubo distintos pases de productos y servicios a otras clases entonces hay que ver cuando se concedió se presentó la marca a renovar para ver en qué edición estaba eso es muy particular de cada caso concreto entonces cuando se puede realizar la reclasificación la reclasificación se hace si ustedes ven por ejemplo tiene una marca estaba en la 42 pero ahora yo veo que según el sistema los clasificadores ese servicio pasó a la 44 entonces yo lo que tengo que hacer es al momento de la renovación yo puedo hacer la reclasificación no antes durante 10 años va a estar en la 42 porque era de la clase que estaba en la 42 cuando voy a renovar lo cambio de clase ese servicio y lo pongo en la 44 entonces problemas más comunes que se presentan cuando se relacionan con falta de verificación de los pasajes de productos y servicios de las distintas ediciones entonces hay que ver el registro original cuando fue solicitado para ver en qué edición estaba y en el momento de la renovación ver ese servicio o producto a qué clase se fue no son no cambian todo el tiempo no son es muy puntuales las pases pero hay que verificar porque justo el producto que yo protejo por más que sea uno solo se me fue a otra clase y después ya no tengo protección bueno por ejemplo hay que hay casos por ejemplo el registro A otorgado en la 29 según edición octava edición limitación toda la clase al vencimiento no hay ningún pase el vencimiento renueva en la A hay dos pases renueva en la clase 30 ni esa edición solamente jugos de carne porque pasó de la 29 a la 30 y no esto este es un caso especial porque el es de la en la octava edición los jugos de carne ya no estaban en la clase 29 y cuando renueva renueva la 30 o sea que no no existía ya ese jugos de carne no estuvo más protegido porque se saltaron una renovación tendría que haberlo renovado cuando anteriores a la octava edición hay muchas veces se olvidan de renovar el pase de productos y quieren no hacerlo posteriormente en otra edición y no se puede realizar entonces se deniega la marca por falta de productos a renovar bueno entonces para eso hay que tener las herramientas indispensables para tener en cuenta todo lo que sea pase de productos o servicios a otras clases es el nomenclador internacional de NISA nosotros utilizamos el team class que nos facilita y una la disposición de la dirección de marcas 2150 donde hay un reclasificador que es una tabla orientativa a donde fue el producto y en qué edición o el servicio también y tenemos el team class también que es de la de la EWIPO que es el que está arriba en la dirección de internet ahí pueden ver a donde fue en donde está reclasificado ahora e igual son grupos pequeños de pases no es que todos pasan pero hay que tener en cuenta más cuando tienen pocos productos y quieren seguir protegiéndonos bueno qué es la reunificación de los registros es cuando se tiene es la potencia que ostenta él o los titulares de más de un registro marcario idéntico que protegen productos o servicios diferentes que corresponden a una misma clase para solicitar su unificación en un solo registro al tiempo de renovar el primero que se encuentre en tales condiciones esto puede darse en la medida que se cumple con ciertas condiciones entonces cuando tiene dos marcas de idéntico signo por ejemplo dos marcas denominativas un caso un ejemplo sería por ejemplo tengo la clase 25 y tengo una marca que es la marca protege el sal calzado y la otra marca protege indumentaria son idéntico signo idéntico titular entonces como son de la misma clase yo puedo pedir con un solo una solicitud de renovación pido la reunificación de esos dos de esas dos marcas entonces ¿qué se hace? se pone el número de registro de las dos marcas y se se unifica se reunifica ¿cuándo se puede hacer eso? en el momento de que uno de los registros el primer registro venza entonces el otro ya se reunifica con el con el registro que vence primero y cambia su fecha de vencimiento al de la renovación cuando se conceda esa renovación por reunificación bueno entonces los requisitos son idéntico con signos y tienen con titular o titulares productos o servicios comprendidos en una misma clase y que hayan sido transferidos a la misma clase para edificar edición y la oportunidad es cuando vence uno de los registros el primer registro entonces la aplicación la disposición la 147 del 2002 y la 225 de 2002 que es lo que dice que tiene que ser idéntico signo idéntico titulares y que los productos y servicios o servicios vayan a la misma clase entonces ¿qué pasa? la ventaja evitar la proliferación de registros marcarios economía procesal y arancel es un solo arancel de renovación bueno entonces ¿qué pasa con los plazos de vencimiento? entonces el registro A otorgado en la clase 3 octava edición vence el 12 de diciembre de 2023 el registro B otorgado en la clase 21 vence el 7 de agosto de 2018 la renovación y reunificación de A y B clase MISA presentada el 7 de agosto de 2018 la renovación y reunificación se otorga el 26 de junio de 2019 cuando vence el nuevo registro el vencimiento operará el 7 de agosto de 2028 conforme la disposición 1735 de 2011 la esta disposición es la de que trata de cuando van a vencer las reunificaciones pero bueno quiere decir que el vencimiento del registro que vence después se va a hacer en cuanto a la reunificación a la misma fecha del primero que venza es un poco complicado pero bueno es un trabajo de analizar cada expediente en particular bueno conclusión final las marcas pueden llegar a constituir el activo más importante dentro de un emprendimiento las empresas las utilizan como instrumentos fundamentales en la comunicación con sus consumidores o potenciales consumidores la representación de la marca en la mente de los consumidores es el resultado de un proceso que se construye y fortalece día a día nuestro trabajo como profesional y dedicado a la propiedad industrial es el de cuidar dicha imagen y dentro de ese compromiso se encuentra el de conservarlo la conservación de registro no tiene por qué transformarse en una tarea compleja basta simplemente con utilizar las herramientas adecuales a las que se encuentran a nuestro alcance dichos instrumentos le permitirán al INPI dar un mejor servicio a los usuarios del sistema y como agentes a vuestros clientes quienes confían al cuidado de su imagen en ustedes bueno cualquier pregunta yo sé que el tema de renovaciones es complejo y que pero es mucho sobre cada caso en particular este cualquier duda estoy a su disposición una pregunta Gabriela una marca que originalmente fue solicitada en clase 29 cuando el dulce de leche todavía no estaba nomenclado tiene que siempre hablarme de qué edición no sé justo pero ahora tengo que renovarla lo importante es saber qué edición corresponde en el caso de dulce de leche en el team el TAC la doceava edición pasó al a la clase 30 el tema es así dulce de leche tenemos dulce de leche confitura y el dulce de leche repostero el dulce de leche repostero siempre estuvo en la clase 30 como producto de la clase de repostería el dulce de leche confitura que es el que se le pone arriba a la tostada pasó en el nuevo nomenclador en la clase está en la onceava edición entonces en general el dulce de leche nosotros si una si uno renueva la clase 30 se lo excluimos el dulce de leche confitura porque salvo que haya habido dos el el signo martario que hayan pedido la reunificación o sea que se puede renovar en clase 29 por más que el no renovarlo ya salió de la 29 el dulce de leche confitura que estuvo en la 29 salió de la 29 y se fue a la 30 y no se a la edición o sea puedo reclasificar en la 30 sí pero depende se puede reclasificar en la 30 el confitura el de la 30 que estaba en el celeche repostero yo no sé mucho la diferencia porque creo que el reportero es más denso es una cuestión pero en general las personas que tienen productos alimenticios protegen protegen en la 29 y la 30 pero en realidad el caso específico del dulce de leche es así que pasó el que estaba de confitura en la 29 pasó en la clase en la 11 edición a la a la 30 y si uno tiene productos de repostería que está incluido dulce de leche repostero se juntan y se puedan reunificar con la 30 perfecto igual si lo pide ahora si pide dulce de leche todo dulce de leche este en la 30 ya lo tiene cubierto todo completo ahora a partir de la ansiada edición perfecto podría renovar para dulce de leche y confitura en la 30 reclasificar bueno reclasificar y renovar porque reclasificar claro puede sí es que por ejemplo en la página de internet en el instructivo dice hay una diferencia entre renovación simple lo que pasa que si uno renueva es en la misma clase si pone si uno entra al instructivo tiene bueno cuando uno entra tiene cuatro opciones una es la renovación simple que uno renueva en la misma clase la segunda sería reclasificación entonces si uno pone reclasificación le permite cambiar el número de clases a renovar porque si dice renovación simple no puedes cambiar el número de clases si pones reclasificación pasa de la de la por ejemplo 29 a la 30 pones reclasificación y puedes cambiar el número de clases si tenés ponés reunificación uno por lo menos tiene que estar en la misma clase y ponés tenés opciones para incorporar marcas registros marcarios a reunificar y si tenés reunificación con reclasificación ahí podés cambiar la clase e incorporar registros para reunificar pero los de reunificación y reclasificación que están juntos la clase es diferente a lo que vos reunificas eso es para el instructivo de reunificación y reclasificación y renovación simple gracias yo sé que es complejo perdón es gimnasia con esto no hay mucho más yo quería hacer una pregunta buenos días quería preguntar si al momento de la renovación porque me ha pasado ya en varias oportunidades que al momento de la renovación quieren transferir la marca también de todas maneras hay que hacer los dos trámites por separado digamos por un lado la renovación de la marca y por otro lado la transferencia esto puede dificultar digamos es así la transferencia la puede hacer en cualquier momento ¿sí? ahora cuando depende la transferencia lo van a analizar en el departamento de transferencias pero si si vos presentás la transferencia y justo se te está venciendo o presentás la transferencia y este antes por ejemplo si presentás la transferencia antes de la del vencimiento de la marca podés presentarlo a nombre del adquirente es más tenés que presentarlo a nombre del adquirente ¿no? está bien perfecto claro esa era mi duda entra la renovación y hay una transferencia de trámite nosotros se espera hasta que se resuelva la transferencia pero tiene que estar presentada el nombre del adquirente caso 2 por ejemplo presentó la renovación y la transferencia el mismo día entonces presentarla al nombre del adquirente igual nosotros vamos a esperar la resolución de la transferencia pues nosotros no podemos avanzar y caso 3 yo presenté presento la renovación al nombre del titular y después 10 días después la transfiero entonces aunque a nosotros nos llegue vamos porque no estudian a los dos días la renovación exceptuera dentro de 5 o 6 meses entonces hay una está la transferencia está la renovación y está la transferencia igual nosotros esperamos la transferencia que la resuelva y después la resolvemos pero va a quedar a nombre del adquirente hola que tal buenos días te puedo hacer una consulta con respecto a lo que es la declaración jurada ya sea en la renovación o en la declaración de medio término una de las funciones pero hay tres manos levantadas antes disculpa 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 sí puedo hacer mi pregunta tengo mi directora acá sí consulta sí usted mencionó en su presentación el hecho de que para renovar cuando hay una cotitularidad tienen que presentarse a la renovación los dos cotitulares o todos los cotitulares que fueran en realidad eso es lo que dice la normativa claro qué solución tiene un cotitular cuando su socio o su condomino o no quiere renovar o no 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 se lo encuentra y cuál cuál sería digamos su solución para esa situación mi solución marca no qué solución es posible a esa situación uno no puede ir con un revólver a decirle renueve o sino que se lo venda pero no no es posible digamos el 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 que la ley dice que tienen que renovar en forma conjunta entonces tiene que perder la marca mi consejo y si falleció el cotitular bueno no ahí estarían los herederos ahora espera un momento si una cosa es si no si hay una persona uno de los titulares no quiere renovar y no le da el consentimiento nada la solución primero que va a presentar una renovación por uno nosotros pasamos vista no contesta porque entonces se la denegamos la marca porque no cumple con el artículo nueve de la ley 22.362 totalmente por eso digo lo que le queda que es perder la marca marca nueva si no quiere transferir no quiere transferir no quiere marca nueva sujeta a oposiciones y a todo el procedimiento normal la ley dice no es una consulta a ver si no se puede renovar un 50% problema es ese de los cotitulares y en caso de fallecimiento para pedir la renovación en caso de fallecimiento primero que tiene que haber una sucesión y si hay una sucesión tiene que haber estar dentro del patrimonio del del causante la marca entonces a partir de eso a partir se declara es como las casas o los autos tiene que haber un oficio judicial que ordena la inscripción de la marca a nombre de los herederos y después se hace por transferencia y después cuando nosotros vemos o sea igual que la coticularidad el coticular de fallecido tiene que hacer lo mismo tienen que pedir hay una sucesión dentro de la sucesión tiene que estar declarado el 50% de la marca y transferido que se haya un oficio judicial y tener la transferencia de la marca a nombre de los herederos y ahí los herederos pueden renovar dentro de lo que es el artículo 9 cumple con el artículo 9 lamentablemente en el caso de la cotitularidad que uno no quiere que pasa mucho en los grupos musicales tienen que volverlo a pedir y puede ser que no se lo otorguen que se pongan no sé hay que mantener las buenas relaciones es eso nada más lo único que puedo decir pero la es muy claro buen día ¿puedo preguntar? sí creo que usted un poco adelantó el tema es el caso de las sucesiones mientras que se hace el oficio a la dirección de legales y se hace también el formulario luego de la transferencia y corresponde en este momento la renovación se presenta a nombre de los digamos se puede presentarlo a nombre del pulano de tal sucesión con la firma del administrador de la sucesión con el WIT o sea con la clave fiscal del administrador de la sucesión diciendo que es representante en carácter del administrador de la sucesión o pueden hacerlo los los herederos y que se pide reserva del expediente para que lo trate la reserva del expediente diciendo en qué juzgado está y todo eso cuando lo estudian los analistas de renovaciones y no ven la transferencia hacen la vista si no contesta la vista se deniega por falta de contestación de vista y si dice que se pide la reserva porque está en trámite de la sucesión se reserva hasta que se presente la transferencia y se resuelva la transferencia o sea que se presenta la renovación con el administrador o con los herederos y se pide la reserva y se dice que está en trámite la transferencia con todos los datos para que ustedes no hagan una vista o la sucesión también porque por ahí recién inician hay gente que se muere el día anterior de la renovación parece porque muchas veces me llaman así que se murió hace un mes y ya estaba por vencer la marca y bueno le digo entonces lo primero que le digo es que primero vean si hay alguna renovación si van a hacer una sucesión porque hay mucha gente que no quiere hacer sucesión está bien pero entonces el solicitante en este caso tiene que hacer tres trámites a dirección de legales a transferencia y ya pedir la renovación pidiendo la reserva del expediente como para avisar todo claro hay iniciar la sucesión también si si está bien nosotros cuando cuando se estudia la renovación se ve si se pasa la vista de sucesión que tenemos una vista que se le pide que presente la transferencia a nombre de los herederos a nombre de los herederos claro con el oficio judiciario se ordena la inscripción de la marca a nombre de los herederos y el oficio judicial tiene que tener toda la transcripción de la declaratoria o del testamento con todo eso tiene que tener la orden judicial de que la marca se registre a nombre de los herederos igual esto es un tema de transferencia que va a venir ahora pero el oficio judicial le tiene que ser claro como cuando se hace una transferencia cuando se hace la se pone una 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 casa un inmueble a nombre de herederos es igual esto es un registro no deja de ser un no está diferente de una de un auto o de una casa pero ustedes no corren una vista si uno ha pedido la reserva del expediente lo tienen que reservar el expediente igual la corremos porque a veces tardan si si hay por más que pida la reserva cuando se estudia a los 5 o 6 meses se pide de nuevo se hace la vista y se contesta ah se dice que está en trámite y ahí se va contestando para no perder ese crédito claro y otra cosa cuando uno cuando renuevan cuando se renueva una marca que es toda la clase ustedes la conceden después toda la clase por más que ahora está el team class y la marca limitada nosotros la concedemos si es toda la clase y no ha habido no se han ido no han o sea nosotros es exceptuamos de oficio los productos o servicios que vinieron de otras clases sí lo colgamos conforme registro registro original está bien está bien porque ha habido por ejemplo a veces hay cuatro cuatro renovables renovaciones y en 40 años a veces no se ve el registro primero calcule que a veces nosotros tenemos renovamos marcas que están desde el año 80 que fueron solicitadas en el 70 en el 60 entonces revisamos toda toda la secuencia de renovaciones bien yo vuelvo al tema de cotitularidad buenos días muchas gracias por todo respecto de la ya no tanto para los cotitulares que tienen que presentar una renovación sino atento que en principio bueno está entendido en doctrina en todos lados que los cotitulares pueden utilizar la marca por su cuenta digamos aun cuando la consideramos una unidad el uso no es de nuestra parte por eso no pero la pregunta específica tiene que ver con la declaración jurada de uso que si la hace uno solo de los cotitulares bueno hay quienes consideran que es un acto de administración y debería aprovechar a toda la comunidad porque apunta a la conservación de la marca y la pregunta era cómo la toma el INPI si estuviera la declaración jurada presentada por uno solo de los cotitulares al momento de la renovación lo que pasa es que el momento de la renovación el que hace el cálculo es el sistema entonces después se verá eso es un tema primero que todavía ni siquiera hemos estudiado en las renovaciones presentadas con la exigencia de la declaración jurada de uso es un tema a ver todavía todavía no estamos estudiando ninguna y esto para nosotros empezó recién se están presentando las renovaciones con esta exigencia pero hace un mes bien perfecto renovaciones es un tema que voy a tener que verlo si es un criterio que va a surgir al futuro bueno espero aportar algo a la tesis que estoy intentando hacer al respecto no es algo nuevo nuevo y y bueno es cuestionable igual yo creo que no como es un acto de mantenimiento en todos también igual cuando uno hace una renovación también tiene que declarar bajo juramento así que si si no hay duda no no el las manos son para ser usadas no para ser colgadas el cuadrito o tener el internet el certificado ese es el tema bárbara muchas gracias ¿te vas a hacer una pregunta? eso eso es una ¿te vas a hacer una pregunta? si ¿qué tal? buen día ¿qué pasa si yo todavía estoy negociando con un cliente el tema de la renovación en la marca en el periodo de Asia y resulta ser que alguien ya renovó es una pregunta que se hizo en el chat y la verdad que yo tenía la misma duda y quería saber qué pasa con eso entiendo que se tome en cuenta la última presentación pero capaz que estoy equivocada entonces quería saber eso ¿puedes repetir la pregunta? no la entendí sí, claro sí, claro ¿qué pasa si yo estoy negociando con el cliente la renovación de la marca pero ya en periodo de gracia y alguien ya la renueva y me gustaría saber qué pasa con eso entiendo que se tome en cuenta la última presentación de dos renovaciones en la misma marca no, doctora no, perdón ¿cómo le va, doctora? ¿se quiere presentar la marca? tengo intención de renovarla pero todavía no se decidió y estoy en periodo de gracia en el interín alguien la renueva porque se la busque antes se ve que la marca no se renovó que caducó lo que sea ¿quiere decir eso? no, doctora doctora ¿cómo le va? doctora Belotti sí no se le corta yo entiendo lo que quiere preguntar que es lo que yo también le quiero preguntar si alguien va a renovar la marca en el periodo ese de gracia en el que paga el duplique el arancel ¿qué pasa si la marca me vence en enero pero tengo el periodo de gracia hasta junio y yo muchos clientes tengo que están esperando que una marca se caiga para pedirla ¿qué pasa si una persona pide la marca en mayo y el titular de la marca que vencía en enero la presenta en forma posterior o sea la renovación fue presentada dentro del plazo de seis meses de gracia pero dentro de ese plazo de seis meses un tercero pidió la marca como marca nueva ¿qué hace marcas? esa es la pregunta que le quiere hacer Daniela que se le corta que tiene mala inconexión esperamos los seis meses nosotros primero que es un riesgo se puede especular con eso pero bueno si pidió la renovación la renovación entró en plazo de gracia se estudia como la renovación y se estudia y después la marca se ve bien en el medio por el antecedente de la otra se corta por eso no entiendo nada entonces lo que me quieren decir es que una marca se le vencía en enero y tiene seis meses hasta junio para presentar la renovación pero en mayo alguien presenta la marca y bueno es el riesgo si usted presentó en mayo es el riesgo de que el titular que renueva renueva los seis meses nosotros se la estudiamos se la concedemos porque presentó en el término y la otra va a caer por este antecedente perfecto entonces hay que en reserva se esperan seis meses y cuando hacemos la renovación que la renovación sea a los seis meses que vos renueves posteriormente dentro del periodo de gracia no se te cae la prelación a vos con respecto al antecedente es decir el antecedente va a ser citado y bueno después verás pero en realidad la renovación va a continuar su curso y va a ser antecedente de la marca que se presentó en el periodo de gracia o sea la prioridad la tiene la marca que se va a renovar aunque sea durante el periodo de gracia y sí lógico y bueno ahí la normativa gracias muchas gracias y bueno espero que les sirva hasta luego se cortó gracias buenas tardes o buenos días gracias por quedarse un ratito más en este taller para hablar un poquito de lo que es transferencia de derechos cambiamos de dirección ahora nos ubicamos en la dirección de transferencia de tecnología yo escuchaba con atención algunas de las preguntas que ustedes formularon y yo decía bueno ahora los voy a hacer cambiar directamente de mundo y fíjense cómo nos terminamos entrelazando unos con otros porque al final de la charla se tocaron temas que tienen que ver pura y exclusivamente con esto que es la transferencia de derechos antes de iniciar quería hablar quería comentarles salgo porque tengo miedo de olvidarme que habían tocado el tema de la cotitularidad y la cotitularidad que trae a veces también dificultades en lo que tiene que ver con la transferencia hay un artículo me acuerdo muy interesante que yo a veces se los menciono en el curso de agentes que es del estudio Palacio que tiene un título muy gráfico y dice divide y no reinarás ¿por qué? por las dificultades que se plantean sobre todo como decía Gaby por ejemplo en el caso de las bandas musicales ¿qué pasa cuando uno dice yo no tengo intención de seguir con la explotación de la marca ¿qué hago? no me interesa me borro bueno uno de los mecanismos es la transferencia de derechos hay un fallo que quizás algunos veo que algunos son agentes no sé si son agentes emprendedores algunos están comenzando con esto a los que están comenzando los quiero alentar a que se animen que pregunten que sigan adelante que escuchen estos talleres que lean nuestra resolución cabeza que es la resolución 39 del 2011 y bueno y que se animen a presentar el fallo que les menciono es la orquídea la orquídea shop quizás algunos de ustedes ya están familiarizados pero en ese caso por ejemplo se hablaba de la necesidad o no de necesitar el consentimiento del condómino para realizar una transferencia quizás esté avanzando muchos pasos ¿no? pero ustedes fíjense ¿qué pasa cuando tenemos en este caso era una marca me acuerdo vinculada a una florería muy conocida eran tres hermanas la que acciona es Cecilia ¿y qué planteaba? primero una acción de cese de uso por una sociedad que estaba haciendo uso de la marca con el mismo logo con el mismo diseño y para el mismo rubro pero además se entera de que una de sus cotitulares quería hacer una transferencia de ese registro a esta sociedad entonces la primera pregunta es yo quiero compartir la cotitularidad con alguien que no conozco la otra pregunta que se pueden plantear ¿quiero explotar el negocio con un desconocido? bueno esto fue motivo de discusión en ese fallo la jurisprudencia es clara el condómino tiene la libre libertad de disposición de su parte indivisa entonces yo no voy a requerir como analista no voy a requerir el asentimiento del condómino para poder realizar un trámite de inscripción de modificación de titularidad del sistema por una transferencia ese es un dato que tienen que tener en cuenta es un fallo donde la jurisprudencia ya es pacífica al respecto pero ¿qué pasa? hace uno o dos antes previo a la pandemia hemos tenido una oposición al registro de una transferencia por uno de los cotitulares y la pregunta del millón es ¿existe el trámite de oposición al registro de transferencia como lo contó Fernando en su primera exposición no existe pueden presentar un escrito pero eso no va a paralizar las actuaciones la única forma de paralizar el trámite de registro de una transferencia es a través de una medida cautelar como puede ser una medida de no innovar por ejemplo y bueno hay que conseguirla entonces bueno me fui un poco del tema pero bueno arrancamos primero con esto que quiero que les dé las herramientas básicas para evitar un aplazamiento o un impedimento en la toma de razón nosotros tenemos la resolución 39 del 2011 que es la que gobierna todo lo que es transferencia de derechos yo siempre les digo es un tamiz es un colador ustedes pueden tener un documento que sea válido jurídicamente pero que no pase por este tamiz y que no ponga en funcionamiento la actividad registral es un tema que alguno le puede hacer ruido pero que tienen que tener en cuenta este es un trámite de registro y tiene ciertos recaudos entonces antes de elaborar un documento o si el cliente les trae un documento a registro fíjense hagan ese ejercicio vean la 39 y digan esto es 11.1 esto es 11.2 esto es una fusión esto en qué artículo encuadra entonces cuando yo les digo evitemos un aplazamiento me refiero fundamentalmente a la vista evitemos una vista administrativa si les digo evitemos una imposibilidad de toma de razón van a decir pero bueno qué motivo puede imposibilitar la toma de razón de una transferencia yo presenté el documento puedo salvarlo bueno por ejemplo una inhabilidad especial como la que surge del código civil y comercial respecto a la transferencia entre cónyuges que se encuentran bajo el régimen de comunidad eso es una imposibilidad insalvable te diría otra imposibilidad artículo 6 de la resolución 39 que es la que dice que no podemos hacer una toma de razón a favor de entes que no tengan asignado personalidad jurídica plena quien no la tiene una sociedad en formación acá si hay alguno que ya viene trabajando desde hace rato en el tema de transferencias que no se confunda con el antecedente de la 39 del 2011 es la 196 del año 92 perdón la 132 del año 96 esa permitía hacer una anotación preventiva hasta tanto se obtenga la inscripción en el registro público de comercio y infección general de justicia hoy esa anotación preventiva no existe entonces partamos de esta base vamos a tratar de obtener con esta charla yo digo siempre que el ser analista nos da esa cosa de relación de diálogo y bueno y que somos en realidad los tenemos podemos tener la franqueza de los protagonistas ustedes nos cuentan también cuáles son sus dificultades que les genera dudas y yo les cuento más o menos lo que me encuentro todos los días un poco en el escritorio y lo que son las vistas más comunes bueno vamos a ir entonces un poquito avanzando arrancamos por el ABC entonces ¿qué trámites tenemos? ¿qué trámites? bueno esta es fácil esta me pueden seguir transferir implica siempre un hecho o un acto jurídico que tiene como fin inmediato producir esta traducción patrimonial y hay una privación de lo que es el derecho del titular decimos que es una operación única porque ustedes piensen por ejemplo en un contrato de sesión el contrato de sesión se agota en esa misma operación hay una relación fructífera entre sedente y sesionario simplemente quizás alguna cláusula que ustedes incorporen al contrato donde el sedente se compromete quizás a facilitar algún tipo de documentación o colaboración para poder concluir con el trámite de registro entonces transferencia modificación de titularidad ¿qué pasa con el contrato de licencia? algunos nos llaman y nos dicen hola ¿qué tal? mira quiero registrar un contrato de licencia de marca ¿es este el departamento? no sin embargo es propio de la dirección porque los contratos de licencia de marca se registran en el otro departamento que es el de registro de contratos y transferencia de tecnología ¿qué pasa con la licencia? bueno la licencia tiene esa característica de tener la titularidad inmutable porque simplemente hay una limitación en los derechos del titular hay una autorización de uso de los derechos con ciertas limitaciones condiciones extensiones etcétera pero fundamentalmente tienen consecuencias jurídicas diferentes ahí sí cuanto más fructífera sea la relación permanente que tenga el licenciante y el licenciatario mejor hay un flujo de fondos con el tema del royalty pero son figuras completamente distintas entonces si yo les digo somos el departamento de transferencia de derechos el contrato de licencia no se va a registrar en nuestro departamento optar por una u otra figura eso se los dejo en manos a ustedes que son los que saben con sus clientes tiene que ver ya con una estrategia de lo que es la gestión de activos de la propiedad industrial bueno decimos transferencia de derechos es derechos ustedes me van a decir ustedes son el departamento de transferencia de marcas tradicionalmente lo éramos lo éramos pero ha habido una evolución yo les digo gráficamente hemos sido tipo carlomagno hemos sido por todos los derechos si ustedes van piso por piso van viendo cómo hemos avanzado con primero el estudio de lo que eran las transferencias de marca en trámite en el año 2004 después avanzamos un poquito más con la 232 del año 2010 que incorporamos la toma de razón de los modelos y diseños de utilidad y nos incorporamos a la dirección de transferencia de tecnología porque posiblemente para muchos de ustedes quizás nosotros todavía pertenecemos a la dirección de asuntos legales hemos tenido un cambio en el organigrama y bueno creo que el punto uno de los avances importantes fue la resolución 202 del año 2017 en donde incorporamos nosotros la sustanciación de lo que eran los trámites de transferencia de patentes yo cuando les digo sustanciación me refiero al trámite al proceso hasta la toma de razón la toma de razón es el acto de anotación de modificación de titularidad que es la que hacemos en el sistema una vez que tenemos el visto bueno del director y emitimos ahí un anexo de modificación de titularidad que es el certificado que ustedes conocen donde dice bueno se ha tomado razón de una transferencia o de un cambio de rubro a favor de quién cuál es la fecha de presentación del trámite y finalmente cómo queda consignada la titularidad definitiva bueno entonces yo les decía avanzamos a lo Carlos Magno el artículo 250 perdón la resolución 250 del año 2018 y ustedes la deben tener presente porque era la que establecía la tramitación por medios electrónicos tiene dos anexos uno que tenía la escala nueva escala arancelaria y otro anexo que tenía un par de artículos que para nosotros son interesantes yo siempre digo al artículo 3 por ejemplo que habla de la veracidad y la responsabilidad que tienen los presentantes sobre los datos que consignan a los formularios para nosotros no es un dato menor que le da el carácter de declaración jurada a todos aquellos datos que ustedes formulan en los formularios piensen por ejemplo en el estado civil de un titular una persona humana dice ser al momento de solicitar la marca dice ser por ejemplo casado y al momento de transferirla soltero para el analista ese artículo tiene cierta importancia es cierta medio un respaldo y el fundamental que es el artículo 14 que es el que define nuestra competencia y dice que el departamento de transferencia de derechos se va a ocupar de sustanciar de sustanciar y de tomar razón de todos aquellos que son los derechos sustantivos y trámites y yo le digo derechos sustantivos ¿qué término que usaron? el derecho sustantivo siempre se utiliza como en contraposición al derecho adjetivo como el derecho de procedimiento pero en este caso pareciera que se refiere a aquellas marcas patentes modelos que se encuentran en trámite a eso apunta en trámite y aquellos que están concedidos o sea podemos nosotros tomamos intervención estudiamos trámites que tienen que ver tanto con un derecho en expectativa como con un derecho concedido entonces hasta ahora los he ubicado en lo más o menos en lo que es el mundo de la transferencia de derechos hasta donde abarcamos y bueno y vamos a hablar un poco también del cambio de rubro decíamos en nuestra en este departamento hay un universo de dos trámites distintos uno es el de las transferencias y otro es el del cambio de rubro el cambio de rubro era una figura que estaba siempre asociada a las personas jurídicas si ustedes piensan tradicionalmente el cambio de rubro era el registro del cambio de la denominación social del titular o un supuesto de transformación del artículo 74 de la 19.550 siempre asociado a eso ahora podríamos agregar que pasa cuando hay reducción a número hay una reducción del número de socios a uno y la sociedad de bien unipersonal pero bueno siempre estamos en ese mundo de las personas jurídicas sepan que ese es un concepto yo les digo ahora que está tan de moda decimos vintage el cambio de rubro hoy es una figura más abarcativa y nos ayuda mucho en otras circunstancias voy a avanzar un poquito con las filminas a ver ahí estamos voy a poner los antiguos muy bien bueno les decía que esa es una figura un poco vintage porque el cambio de rubro ha venido a dar solución a algunas situaciones nuevas que se nos plantearon piensen por ejemplo el cambio de rubro primero no es una rectificación si ustedes cometen un error en la solicitud de registro por ejemplo de solicitud de registro marcario un error de tipeo el titular no era María sino que era Mario bueno eso ya corresponde a la órbita de la dirección de marcas el cambio de rubro no es para hacer ese tipo de rectificaciones el cambio de rubro es otra cosa siempre implica que exista una documentación respaldatoria y es un poquito más que un error de tipeo por ejemplo piensen en la ley de identidad de género que es una ley que tiene 10 años ya de antigüedad ¿qué nos pasó? bueno la identidad de género permite o reconoce eso la identidad de género al poder optar o hacer un cambio una modificación del nombre del sexo de la imagen conforme cada uno se auto percibe eso es una situación que se plantea a la que hay que darle una solución desde el punto de vista registral así como les digo la ley de identidad de género muchos de ustedes deben pensar en varios casos bueno pensemos en una persona humana ¿qué situación se le puede plantear para tener que necesitar recurrir a esta herramienta al cambio de rubro? y bueno por ejemplo un reconocimiento de paternidad puede ser también aquel que quiere adicionar el apellido materno o si vamos a otros casos más particulares decimos ¿qué pasa cuando hay una vinculación con la familia biológica en un caso en estos casos de apropiación por terrorismo de Estado? o sea hay un mundo el cambio de rubro nos ha abierto una puerta a varias situaciones y esto para ustedes es una herramienta de trabajo sepan que tienen si alguien les hace una consulta o si se les plantea una circunstancia de estas características sepan que tienen ahora una herramienta más que abarca muchísimas situaciones que no tienen que ver simplemente con la modificación de la denominación social de la titular no se confundan con la resolución 202 que es esta que les digo que fue la 202 la 202 del 2017 que es la que nos dio a nosotros la posibilidad de sustanciar trámites de transferencia de derechos patentes no se confunda en que los considerandos habla del instituto el cambio de rubro como un instituto exclusivo y reservado a la modificación que tenga que ver con personas jurídicas también sepan que esto también se ha dado en la marcha a partir de ciertas necesidades de registro y tener que darle respuesta a los clientes a ustedes para que tengan una herramienta que les permita hacer estas modificaciones entonces bueno vamos a ir un poquito más adelante ya sabemos que es transferencia más o menos ya sabemos que es cambio de rubro vamos a ver qué tipos de transferencia existen bueno las transferencias sabemos fácil que pueden ser transferencias totales puede haber transferencias porcentuales ahí les hago una aclaración la transferencia porcentual muchos nos han contado que tienen algunas dificultades con la carga de los formularios una transferencia en la que un titular tiene el 100 y transfiere la totalidad de su porcentaje de titularidad por ejemplo a Julio y Pedro 50 y 50 esa transferencia para ustedes ¿cómo podríamos razonarla? es una transferencia total desde el punto de vista del titular está transfiriendo el 100% de su porcentaje de titularidad pero desde el punto de vista nuestro operativo esa transferencia es porcentual y es porcentual porque involucra dos porcentajes de titularidad de lo que sería el porcentaje adquirido pero bueno totales y porcentuales dejémosla un poquito al lado vamos a ir a las transferencias parciales ahí dice por productos es la transferencia parcial es parcial o por productos o servicios ¿se acuerdan? esa es la denominación habitual yo siempre les digo digan transferencia por productos y servicios porque desde transferencias parciales por ejemplo para la ley de patentes en el artículo 37 es la transferencia porcentual entonces para no confundirnos totales porcentuales y por productos o servicios ¿cuál es la de productos o servicios? bueno ustedes piensen por ejemplo ahí les voy a dar algunas dos o tres recomendaciones piensen por ejemplo Kim Kardashian un fenómeno del marketing tiene registrada la marca Kim para la clase 3 que es la que se refiere creo a productos de tocador etcétera y decirle transferirle a una de sus hermanas algunos productos dice bueno no me interesa astringentes tónicos uñas postizas productos para cejas se lo voy a transferir a una de mis hermanas que es ahora emblema en todo lo que tiene que ver con maquillaje y cosmética a Kylie bueno ¿cómo se estructuró esa transferencia? Kim va a quedar va a conservar la titularidad de toda la clase excepto esos productos y Kylie va a tener solamente esos productos se produce una especie de desnoblamiento en lo que tiene que ver con el ámbito de protección y siempre se estructuran con la fórmula solamente excepto mi consejo es si van a hacer una transferencia por productos o servicios no utilicen los formularios tipo esos que son sintéticos ahora les voy a comentar un poquito más formulario típico de acreditación de sesión porque les va a quedar posiblemente les sea incómodo para formular va a mejor hacerlo en un documento aparte desgraciadamente cuando se diseñó ese formulario no se pensó particularmente en esta transferencia y en algún caso lo hemos tenido y no no ha sido útil no nos ha quedado claro yo le diría háganlo por un instrumento aparte la recomendación siempre es transferencia por productos y servicios no se pongan muy originales es miren al lomenclador tengan presente la regla del nemo plus yuris nadie puede transferir un derecho mejor o más extenso el que tiene a nosotros en muchos casos tenemos que hacer consultas a la dirección de marcas aquellos que dominan el lomenclador para asegurarnos de que estamos haciendo una correcta toma un correcto análisis y una correcta toma de razón bueno acá bueno en este punto esta filmina no es muy no es muy alegre vamos a decirles vamos a hablar un poco de los distintos supuestos que prevé la 39 para lo que es transferencias decíamos que el caso emblema es el contrato de cesión de derechos pero bueno se pueden plantear otras situaciones algunas de ustedes algunas de ustedes las mencionaron por ejemplo el caso de las sucesiones yo les decía el mundo de la inscripción de las transferencias es un mundo acotado la inscripción como lo dice el artículo 6 de la ley de marcas es una inscripción de tipo declarativa no es constitutiva de derechos como puede pasar por ejemplo en otras oficinas quizás algunos de ustedes saben no sé si la USPTO creo que tiene un tipo de inscripción constitutiva de derechos en nuestro caso también por ejemplo no piden prueba no piden prueba para acreditar un cambio de rubro simplemente basta quizás una simple declaración bueno sepan que en nuestro caso la inscripción es declarativa de derechos si tienen un contrato de cesión celebrado válidamente es válido entre partes por los principios básicos del derecho de los contratos como son los efectos relativos y el valor que tienen las convenciones entre partes pero si ustedes quieren oponer ese documento frente a terceros tienen que hacer la inscripción y cuál es la importancia de la inscripción como puede ser la importancia del registro siempre que se manifiesta siempre en ese derecho negativo que es el derecho a poder excluir a otro en el uso indebido de la marca o en una infracción esa es la importancia de tener los registros actualizados entonces decíamos que la 39 tiene varios supuestos de transferencia siempre por ejemplo uno de los supuestos es el de la fusión que me sirve también para hablarles un poco del cambio de rubro cuando existe un organismo administrativo que tiene asignada la aplicación de una ley o el control como es el registro público de comercio inspección general de justicia nosotros para acreditar ese acto lo que es un proceso de fusión vamos a pedir el documento y la constancia administrativa de anotación en el registro específico entonces ¿qué les pedimos para acreditar una fusión? les pedimos eso le pedimos la planchuela de inscripción y la documentación que tuvo a la vista en ese entonces el registrador para el cambio de rubro va a ser exactamente lo mismo aplicamos la misma regla tenemos asignado a un organismo de aplicación de la 19.550 entonces ese estudio no lo vamos a hacer nosotros le vamos a decir bueno miramos la constancia de inscripción y miramos también la documentación que tuvo el registrador a la vista para el caso de sucesiones ahí se menciona divorcio hay un artículo que es el artículo 10 que es el que establece qué transferencias tienen que respaldarse en la presentación de un oficio judicial y bueno ese es el caso de las sucesiones piensen por ejemplo en casos como lo que fue la marca lo que es la marca Soda Stereo el fallecimiento de uno de sus cotitulares Gustavo Cerati como se llevó adelante la inscripción en nuestra oficina en favor de sus dos herederos a través de un oficio judicial ¿sirve la declaratoria? no el artículo 3 da un margen de acción mínimo a veces es la discusión que tenemos entre analistas y presentantes decimos bueno pero por qué no la declaratoria el artículo 10 es claro oficio judicial que nos ordene a nosotros la inscripción a nombre de los herederos y eso se plantea también el artículo 10 es el que nos dice para sucesiones para remates para adjudicaciones para disolución de la sociedad conyugal y no hay mucho que hacer entonces por eso les digo siempre piensen en el colador en el tamiz que representa la 39 del 2011 para su trabajo diario vamos a ir un poquito más adelante bueno directamente en la 39 van a ver que el artículo 11 se refiere a la documentación respaldatoria y habla de la posibilidad de presentar una escritura pública un instrumento privado o utilizar una modalidad que yo les digo es el atajo para evitar la redacción de un contrato de cesión de derechos que es un formulario que se llama formulario de acreditación de cesión ese formulario ustedes lo encuentran en la página del organismo van a ver que no es muy clara cómo llegar o cómo acceder a la descarga del formulario pero bueno no está en la parte de información general sino está en la parte cuando ustedes entran lo que son trámites de transferencia de tecnología van a ver que hay un módulo hacia la derecha para descargar y creo que lo pueden descargar también un poquito más abajo no tienen que descargar todo el formulario simplemente la hoja 5 que es el formulario que hace las veces de documento que pedimos pedimos que el documento del contrato de cesión o el formulario de acreditación si optan por esta opción tenga firma certificada del sedente si yo le digo firma certificada que firma por bancaria vale no es firma notarial del sedente y no pedimos no aceptamos también algunas otras plataformas modernas de firma digital no solicitamos siempre la firma certificada del sedente la solicitamos también la del adquirente a veces hay algunos documentos que vemos que tiene firma certificada no y no se pide hace muchísimos años tenemos la resolución 71 del año 97 o sea fíjense ustedes es antiquísima que eliminó el recaudo el requisito de certificación de firma del adquirente no existe más pero si tiene que estar la firma que es lo que decimos la conformidad del adquirente al acto de transferencia la firma sí pero no certificada y vamos un pasito más que pasa con las facultades famosas facultades suficientes 11.3 de la resolución cuando estamos ante un firmante que no lo hace por un derecho que le es propio piense en un representante de una sociedad piense en un apoderado en esos casos le pedimos que la certificación notarial tenga el notario deje constancia de que tiene facultades suficientes para realizar el acto y ustedes me van a decir pero che la vista es facultades pero en el único caso donde hay un representante por así llamarlo donde no le vamos a pedir facultades es cuando firma el presidente la sociedad anónima y no lo hacemos porque el artículo se refiere a aquel salvo que dice que las facultades surjan de su cargo como la ley de sociedades le da el uso de la firma social al presidente no pedimos facultades suficientes cuando firma un presidente de la SA pero piensen por ejemplo en el caso de la gerencia de la SRL que tiene esa particularidad de poder configurarse de muchas formas ustedes saben que la gerencia es el órgano de representación de la SRL y puede ser una gerencia individual puede ser una una gerencia plural esta puede ser indistinta puede ser conjunta puede ser colegiada bueno todas esas circunstancias nosotros tendremos que pedirles el documento el estatuto y evaluar si tiene o no facultades para realizar el acto si necesitaba en realidad no la firma del gerente sino la firma de varios que actúen conjuntamente ese es un análisis que no podemos hacer entonces en cierta medida las facultades suficientes tenían también fueron pensadas desde un punto de vista práctico ¿no? simplificar la analista y dejarle manos al notario que es el que está en condiciones de hacer ese análisis entonces tengan siempre presente hasta ahora hablamos certificación notarial de firmas del sedente y certificación cuando alguien firma por un derecho que no le es propio la certificación conteniendo las facultades suficientes del firmante que debe ser el notario el que deje esa constancia cuando se trata de supuestos donde el titular es persona humana se les va a pedir también el asentimiento conyugal del 470 entonces el asentimiento conyugal debe ser fehaciente entonces ¿qué significa? van a tener que certificar firma del sedente y de su cónyuge recuerden siempre que si hacen la certificación en provincia tienen que presentar la legalización por el colegio de escribanos correspondiente a la firma y sello del escribano bueno vamos a ver dentro de lo que es el estudio de transferencias hay siempre un control de medidas cautelares yo siempre les recomiendo que parece un tema que es exclusivo de firmas grandes o de operaciones muy complejas siempre les sugiero se acuerdan que está como de moda hablar de due diligence y diligencia de vida y hablan también de cartografía de los derechos de propiedad intelectual en general yo siempre les digo antes de presentar una transferencia hagan una checklist y verifiquen ciertos datos fundamentales primero a nombre de quién la titularidad si ustedes supieran pero qué obviedad estoy precisamente estoy registrando una modificación de titularidad sé quién es el titular bueno verifíquenlo porque no saben la cantidad de vistas que a veces se corren porque no coincide el titular a veces no coincide el titular simplemente porque bueno de pronto no advirtieron que tenían que hacer una rectificación de titularidad en la dirección de marcas o a veces no coincide la titularidad porque omitieron que esa era una que por ejemplo se trata de una marca donde hay dos titulares y no uno entonces verifiquen la titularidad verifiquen el vencimiento de la marca verifiquen que esté vigente verifiquen las cautelares verifiquen si tiene una transferencia en trámite ¿por qué les digo transferencia en trámite? a veces si manejan grandes volúmenes esto es más claro a veces repiten los trámites y quizás presentan una transferencia en un expediente que ya tenía una transferencia ingresada idéntica anterior y bueno ¿qué se hace? bueno el analista simplemente lo que hace es estudiar la que ingresó primero por el principio de prelación y respecto a la segunda que es idéntica si es presentada por ejemplo por el mismo estudio le vamos a dar un rechazo simplemente por el ingreso de trámites idénticos no tiene otra dificultad pero recuerden siempre esto de que estamos tratando de evitar que se aplace o se impida una toma de razón siempre la demora estamos tratando de evitar la demora entonces ese ejercicio de cartografía de derecho de propiedad industrial a veces es muy útil sobre todo cuando encaramos algún tipo de trámite como son estos de trámites de actos de disposición yo les decía que había un control de medidas cautelares el análisis que tiene el que tiene a cargo el analista es fundamentalmente de la solicitud de registro de la documentación respaldatoria y este control de medidas cautelares sepan que está el plazo del 207 párrafo segundo del código civil y procesal de la nación que establece un plazo de 5 años de vigencia para la anotación de inhibiciones embargos para todo lo que es contrato de prenda el plazo es de 5 años tengan en cuenta también que cuando se trata de procesos universales donde la finalidad es el desapoderamiento del titular o un desapoderamiento atenuado como se trata en los concursos o en las quiebras es muy común que cuando se anota una de estas medidas el juez deje una frasecita donde dice esta medida no se encuentra sujeta al plazo de caucidad del 207 entonces en esos casos esos 5 años esos 10 años no corren y esa medida queda anotada y ustedes tienen que perseguir el levantamiento muy bien a ver voy a mirar un poco las filminas acá cómo realizar el trámite bueno eso es una síntesis el trámite es arancelado el costo es 2.730 pesos la presentación se realiza mediante un formulario digital en la página web del instituto y se deben cumplimentar los datos requeridos en el formulario de transferencia cambio de rubro y adjuntar también en el mismo formato digital la documentación con la que se acredita el acto recuerden en lo que tiene que ver con el trámite con el tema de las de las vistas administrativas que para el cómputo de plazos ha habido una modificación en el 2020 tienen un plazo digo un plazo adicional pero muchos de ustedes lo tienen presente y lo computan pero sepan que esa resolución que era una resolución transitoria hasta tanto se establezcan los medios electrónicos de notificación establece un plazo desde la publicación nuestras publicaciones de vista son todas por boletín de marcas y patentes ustedes sepan que tienen un plazo de 30 días corridos desde desde la notificación y luego se tienen ese plazo adicional o el plazo que establece nuestra resolución que es de 10 días hábiles todos nuestros plazos son en días hábiles lo dice el artículo creo que el 17 de la 39 y después tienen la posibilidad de solicitar una prórroga automática por 30 días son 10 días más consecutivos también hábiles que son arancelados es la famosa solicitud de extensión de plazo entonces tienen la resolución 61 con el plazo de 30 días corridos y luego tienen los 10 días que corresponden para contestar vista 10 días hábiles más la posibilidad de utilizar 30 días más 10 días hábiles más por la solicitud de extensión de plazo existe ahora también la posibilidad de reserva de las actuaciones arancelada 2.600 pesos creo que es el arancel para cuando ustedes por ejemplo tienen que diligenciar un oficio prevén que van a necesitar más tiempo lo informan solicitan la reserva y abonan el arancel siempre les digo no se entusiamen la reserva no se da ad eternum pero bueno es una nueva herramienta antes la reserva estaba muy circunscripta algunos casos no era arancelada no la teníamos bien estructurada ahora bueno ahora sí es un trámite que existe y es un trámite arancelado bueno creo que estamos hasta acá yo les voy a proponer antes de concluir esta charla les voy a proponer algunos ejercicios entre nosotros les voy a comentar lo que básicamente son algunos de los documentos que vi en esta en esta semana o la semana pasada que los anoté para que los charlemos juntos este piensen por ejemplo en el caso del cambio de rubro yo no les mencioné ahora que pienso qué pasa con los contratos con los actos celebrados en el extranjero para los actos celebrados en el extranjero aplica el 11.4 y pedimos certificación notarial de firma del sedente también y las legalizaciones correspondientes fíjense 11.4 y también tenemos la necesidad hemos tenido la necesidad de corregir algunos desvíos a veces los desvíos se dan como digo dentro de lo que es la misma dirección en un tema de criterio de análisis hace mucho tiempo por ejemplo hubo una corrección de un desvío que se nos planteaba con los formularios tipo de transferencia no son los que están hoy vigentes eran otros el tema se llevó a la dirección de asuntos legales porque se veía una práctica muy común que era utilizar el formulario tipo para transferir no un registro sino varios entonces la discusión me acuerdo que en ese momento era cómo sabemos si simplemente se ha utilizado ese instrumento para transferir varias marcas como si fuera un contrato o si hay una incorporación fraudulenta de marcas en el documento esa corrección se hizo en ese entonces por la dirección de asuntos legales hoy por ejemplo tenemos alguna corrección de desvíos que tiene que ver sobre todo cuando nos acoplamos o mejor dicho cuando sumamos los trámites de transferencia de patentes a la oficina que bueno también es cierto que uno de los objetivos de que asumiéramos estos estos trámites era la unicidad de criterios y bueno una de las discusiones que se nos planteaba era en el tema de traducciones públicas algunos de ustedes ya deben estar pensando si porque había una práctica habitual de no correrme vista por esto no correrlo vista por lo otro ¿qué pasó con las traducciones? hace poquito hicimos en realidad se presentó el director y el jefe de departamento en un taller que dio capira y justamente se hizo hincapié en esto en el 11.5 de la resolución ¿es algo nuevo? ¿merece realmente una intervención en la dirección de asuntos legales? no esto es claro en la resolución y viene de la ley de procedimientos administrativos cuando uno presenta un documento redactado en idioma extranjero requerimos sí o sí la traducción ¿qué traducción? la traducción de partes pertinentes no, no dice traducción íntegra entonces pedimos traducción íntegra no traducción de partes pertinentes la traducción tiene que ser hecha por un traductor público matriculado si el documento ustedes lo celebraron son los famosos documentos en doble columna ese documento es un documento que ha sido redactado celebrado en castellano eso no hay ninguna duda acá no hay no hay discusión posible pero ¿qué pasa con las certificaciones notariales de firma? ¿qué pasa con la legalización? si me van a decir bueno la postilla tiene el diseño si hay un convenio que establece sí pero queremos por ejemplo saber cuál es el carácter del firmante y eso merece traducción entonces tengan presente 11.5 el criterio actual es si quieren hablarlo como criterio actual necesitamos traducción íntegra de los documentos y realizada por un traductor público aún si hay un sello si la certificación material es un simple sello eso también tiene que ser traducido muchas veces existen notas de los traductores públicos que para nosotros también son muy útiles y suman entonces tengan presente esta cuestión finalmente les quería decir por ejemplo en un cambio de rubro cuando quieren acreditar un cambio de rubro con un documento celebrado en el extranjero ¿serviría para ustedes la declaración que hace un legal manager respecto a que la titular ha cambiado de denominación y ahora tiene otra? piensenlo ustedes juguemos a que ustedes ahora son analistas ¿ustedes aceptarían ese documento? bueno ya les digo que ese documento es un documento que va a vista y lo que tienen que presentar si presentan una declaración que sea una declaración notarial y si no es una declaración notarial no es una declaración notarial presenten los asientos registrales del cambio de rubro no la declaración de un empleado de la compañía después fusión la fusión siempre es una siempre implica una transferencia y ahí los voy a dejar pensando un ratito siempre que hay fusión hay transferencia y no hay un caso en que la fusión es un cambio de rubro por ejemplo cuando la titular es la sociedad incorporante de otra sociedad y con motivo de esa incorporación cambia su nombre en esto quédense tranquilos que la calificación de transferencia y cambio de rubro si ustedes presentan un formulario en este caso de transferencia y nosotros vemos que es un cambio de rubro no corremos vista pero simplemente tenemos esa facultad de recalificar el acto como un cambio de rubro y no como una transferencia bueno ya les comenté más o menos que para el caso de quien firma de quien firma es un presidente de la ESA en ese caso no pedimos facultades suficientes porque estas surgen del cargo y bueno después sepan también que se ve bastante el tema de la celebración de contratos por carta oferta un contrato entre ausentes ustedes sepan que si ustedes están sujetando establecen un plazo de vigencia de la oferta convencional y nos dicen a nosotros que la oferta tiene una vigencia de cinco días van a tener su cargo van a tener que acreditarnos en el expediente que han hecho un ejercicio oportuno de lo que es la aceptación porque la oferta tiene una caducidad de pleno derecho entonces si la aceptación está hecha fuera de términos cuál es el objeto de ese contrato bueno espero no haberlos mareado si quieren ahora habilitamos el espacio para hacer preguntas sepan que bueno la dirección es una dirección como saben de a puertas abiertas tienen siempre los mecanismos de consulta que son el correo electrónico está siempre está Germán De Vita que es el jefe del departamento administrativo y Fernando Rojas que es el jefe del departamento de estudio detrás de la casilla tratamos de darle respuesta esperamos que por lo menos con esta charla se hayan aclarado algunos puntos y bueno me comentan ustedes si tienen alguna ayuda en particular sí qué tal buenos días doctora qué tal cómo estás bien bien muchas gracias por la ponencia la consulta es por lo que escuché yo cuando hice la la declaración de la marca o sea cuando registré la marca fue personal es el 100% lo que tengo pero si cambia yo tengo que presentar una una nota una salvedad qué es lo que tengo que presentar si si cambia por ejemplo si es una sociedad ahora o si cambia el estatus digamos que no soy el único titular a ver vos me estás vamos a reformularla vos me comentás que hiciste una solicitud de registro lo hiciste como vos como único titular y ahora se plantea la situación de que bueno vas a sumar a un nuevo cotitular sea una persona humana o puede ser una persona jurídica y me decís qué hacemos en ese caso si esa titularidad ahora empieza a ser una titularidad compartida con otra persona el trámite que tenés que hacer es el de transferencia siempre tenés presente que el trámite de transferencia se integra de una solicitud y de documentación respaldatoria lo que te vamos a pedir es que completes la solicitud nos indiques ahora con quién vas a compartir tu titularidad y acompañes el documento que respalda esa transferencia tenés siempre la forma de hacerla sintética a través de lo que yo siempre les digo es un verdadero atajo que es la posibilidad de no tener que redactar un contrato de sesión y poder usar el formulario de acreditación de sesión que se encuentra en la página web del organismo recordá que necesitas certificar firma siempre ante escribano público tener presente que existe un cotejo de estado civil cuando se trata de persona humana un cotejo de estado civil al que ustedes denunciaron al momento de solicitar el registro y el momento de transferir porque es un dato importante también para determinar la calificación del bien y bueno y sabés que en estos casos en tu caso que quieras sumar me imagino que tu pregunta apunta a este caso que querés sumar a un cotitular a tu emprendimiento pero también la figura sirve para aquellos casos donde son varios cotitulares y algunos de ellos ya no tienen interés en seguir adelante con la marca con el negocio y entonces la forma de vincularse es también a través de una transferencia de derechos Muy bien y ahora por lo que tengo entendido aproximadamente se hace a los cinco años de haber ingresado el trámite la declaración jurada de que se usa la marca eso me conviene hacerlo antes o después Mira nuestro trámite es completamente independiente de la declaración de uso no es un dato tampoco que verifiquemos así que en ese sentido no tenemos nada que ver con la declaración de uso vos la transferencia la presentás en la oportunidad que quieras de hecho vos podés tener un contrato por ejemplo celebrado y no inscripto en el registro podés haber tenido ser una sociedad y haber cambiado tu denominación o tu forma jurídica por una transformación y no tenerla inscripta en el registro y quizás son documentos que han sido otorgados hace dos tres años cuatro años tener presente que esos documentos que están datados digamos que son algunos quizás de antigua data esos también podés presentarlo a registro y no existe ninguna limitación al respecto pero lo que tiene que ver con la declaración de uso francamente nosotros no la miramos no la controlamos y nos manejamos con total independencia ok muchísimas gracias que estés bien gracias perdón se puede preguntar hola ¿qué tal? hola ¿cómo estás? si quería hacer una pregunta que es la siguiente ¿qué tal? hola Claudio ¿cómo te va? quería saber esto ¿qué tiene preglación? la transferencia que primero se presentó o el documento de sesión anterior porque nos ha pasado eso mira nosotros principio de preglación la que ingresó primero la que ingresó primero por eso es fundamental eso más allá de que quizás como vos decís tengas un documento datado en fecha anterior al contrato que se está registrando por la primera transferencia nosotros estudiamos por orden de ingreso por orden de ingreso del trámite eso tenelo presente también yo creo que no se los comenté cuando hablamos de cautelares de control de medidas de cautelares tengan presente que para nosotros la simple anotación de por ejemplo un embargo no basta verificamos también la fecha de la anotación si el embargo se anotó en fecha posterior a la solicitud de registro de transferencia no hay ningún impedimento para hacer la anotación pero lo que hace a tu pregunta es obtenerlo siempre presente estudiamos por orden de ingreso de la solicitud más allá de la fecha que tenga el documento bueno si por si alcanza ah listo gracias disculpe tenemos tiempo para muchas preguntas más de una del chat Lucas pregunta ¿qué pasa con los registros donde el titular era casado y en el transcurso de la vida del derecho se divorcian? bueno la famosa vista o las dudas que nos presentan con casado divorciado esta pregunta es un poco antipática les voy a decir por qué porque vamos de más a menos el artículo 10 habla de insolución de la sociedad conyugal como digamos el 10 es el que comprende a todos aquellos supuestos donde exigimos oficio judicial sepan que en principio lo que correspondería es presentar el oficio judicial que dejen claro a quien se le ha adjudicado de esos cónyuges la marca la titularidad de la marca es cierto que a veces aplicamos ese artículo para la transferencia entre ex cónyuges y ustedes me dicen bueno pero yo voy a transferir un tercero ¿qué me piden? primero la vista que te vamos a correr es por oficio judicial y después quizás vos puedas aportar si tenés un convenio extrajudicial siempre con firma certificada si es homologado judicialmente mejor vos vas a tener la posibilidad de presentar aquella documentación que tengas a mano pero sepan que vamos a ir del más al menos la vista que corresponde es la del artículo 10 de la resolución bueno y la última Sofía pregunta ¿para todos los trámites ante organismos públicos se solicitan las traducciones por un traductor público matriculado y la realización del colegio de traductores? Sí es así es así si yo les digo vieron que les dije los protagonistas tenemos la ventaja de la franqueza de los protagonistas cuando hablamos analistas y presentantes les digo por ejemplo la vista por legalización del colegio público de traductores hoy no es una vista que tengamos tipificada en nuestros modelos ¿qué significa? estamos pidiendo traducción pública traducción pública de un matriculado pero no estamos pidiendo la legalización aún por el colegio de escribanos de traductores pero bueno eso es aún y para aquellos que estuvieron en la charla esta que les mencioné de Capira seguramente cuando habló el subdirector o cuando habló el director habló de este recaudo porque para los que son los trámites de transferencia de tecnología en esto no hay dudas que además necesitamos la legalización del colegio público de escribanos bueno todas las preguntas que quedaron sin contestar como pusieron en el chat la pueden remitir al área que corresponde infomarcas arroba impi punto punto ar y las de transferencia la pueden mandarlas a infotrantec derechos arroba impi punto punto ar si no la otra es info impi arroba impi punto punto ar que nosotras le dedicamos al sector y se van a contestar de manera inmediata y bien detallada y perdón por la falta de tiempo pero bueno ya debemos concluir este taller de hoy recuerden que mañana va a estar subido al canal de youtube de el infi muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por su atención gracias gracias